Este 11 de junio, en conmemoración al nacimiento de nuestro prócer, José Trinidad Reyes, se celebra el Día del Estudiante Hondureño, y por tanto, les enviamos nuestras más sinceras felicitaciones. Para todos mis compañeros, amigos, desearles un muy bonito día, que ellos puedan disfrutar, al igual que muchos, la estancia aquí en el colegio. Un saludo para todos mis compañeros de octavo grado, que los quiero mucho. Gracias. Yo quiero felicitar también a cada uno de los estudiantes por el Día del Estudiante. Bienaventurado el que comienza por educarse, antes de dedicarse a perfeccionar a los demás. Y deseándoles un feliz Día del Estudiante, que la sigan pasando bien, que sigamos siempre con las buenas notas, sobresaliendo en nuestro departamento. Y felicitar a los estudiantes del Instituto San Marcos. Muchas felicidades, estudiantes. Desearles lo mejor, ¿verdad? Este 11 de junio, que se celebra el Día del Estudiante. Estudiante de parte del Noveno 4. Muchas felicidades, estudiantes hondureños en su día. Les desea San Marcos TV, lo que quieres ver. Este 11 de junio, en conmemoración al nacimiento de nuestro prócer, José Trinidad Reyes, se celebra el Día del Estudiante Hondureño. Y por tanto, les enviamos nuestras más sinceras felicitaciones. Un cordial saludo y que pasen un feliz Día del Estudiante. Yo quiero saludar a todos los estudiantes del Instituto San Marcos. Darles mis saludos y felicitaciones como estudiantes, porque así somos los mejores. Les envío un caluroso saludo a todos los alumnos del Instituto San Marcos. Feliz Día a todos los estudiantes a nivel nacional y principalmente a los del Instituto San Marcos. Bienaventurado el que comienza por educarse antes de dedicarse a perfeccionar a los demás. Un saludo para todos los estudiantes del Instituto Oficial San Marcos. Muchas felicidades, estudiantes. Sigan haciéndolo mejor. Y que sigamos adelante nuestros estudios. Felicitar a cada uno de los jóvenes del Instituto San Marcos. Feliz Día del Estudiante. Muchas felicidades, estudiantes hondureños en su día. Les desea San Marcos TV, lo que quieres ver.